El club Spolemelechia se encuentra en territorio ecuatriano. Muy temprano, los jugadores prepotécnico y urgencia arribaron al país, después de quedar eliminados de la Copa Libertadores de América, de manos de Atlético Mineiro con el gol que ejecutó Hork, y con aquello le brindó la clasificación a los brasileños. El técnico Ismael Rescalvo habló acerca de la eliminación y la prioridad que ahora tiene el elenco eléctrico, no solo en Liga Pro, sino también por Copa Ecuador. Es la sensación que se nos queda, ¿no? De haber hecho una buena eliminatoria y haber estado cerquita, haber podido dar un paso importante. Tenemos una plantel y ahora enfocados en el objetivo de la Copa Ecuador y Liga Pro. Creo que dentro de esta eliminatoria contra un gran rival hemos estado a altura en los dos partidos y, como digo, hemos estado muy cerca. En el partido de ida tuvimos más chances para habernos ido con un resultado favorable a Brasil y ayer en Brasil estuvimos compitiendo muy bien, neutralizando al rival gran parte del encuentro y, bueno, en una jugada aislada en decirlo en el penalti. Pero creo que el equipo estuvo con muchas oportunidades de poder haber pasado. El domingo, desde las 16 horas con 30 minutos, el Bombillo tendrá que visitar el estadio Bellavista de la ciudad de Ambato para medirse al Celeste al 4 de El Macarab, en lo que será el reentré de esta Liga Pro. Ismael Rescalvo no descarta la oportunidad de vincular a un zaguero central y un volante que reemplace a Joao Rojas. Mientras se encuentra abierto el libro de pases, esta opción aún es latente. Informo para ustedes, Omar Cruz.